Música Lucas 17, 20 al 21 Lucas 17, 20 al 21 Preguntado por los fariseos Jesús Cuando había de venir el reino de Dios Le respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán el o aquí o el o allá Porque el reino de Dios Está entre vosotros O el reino de Dios está en o dentro de vosotros El reino de Dios está dentro de ti Porque el reino de Dios está dentro de ti El dominio del rey es donde está el rey Así que sería incongruente decir Que el reino no está en ti Dentro de ti Está Jesús Tu corazón es el trono De él Y voy a decirte una cosa Te voy a sorprender Prefiere Tu corazón Más que el trono que tiene en el cielo Te acabo de decir algo que te puede cambiar Transformar Y que te va a dar una perspectiva diferente Porque Tenemos la tendencia a despreciarnos Tenemos la tendencia A minimizarnos Y a no creer que somos importantes para Dios Si hermanos somos importantes para Dios No somos importantes en nuestra propia justicia Nada de eso Estoy hablando del aprecio que Dios te tiene Hay un mundo espiritual Con el cual Te debes conectar Hay un mundo espiritual Con el cual Te debes conectar Está ahí Está dentro de ti Está accesible Es tuyo Está repleto de bendiciones Está repleto de milagros Está repleto de sanidad Está repleto de gozo De alegría Aleluya Yo no soy de ustedes Yo no me conformo Con quedarme en la superficie del asunto Yo quiero Remar Mar adentro Veo que mucha gente No avanza No avanza Yo no Yo no creo que la voluntad De Dios que usted esté Cinco años Y usted se quede en el mismo nivel Cuando hay nuevos niveles De conquista Hay nuevos Niveles de abundancia espiritual Y aún podemos decir De abundancia material Que Dios Tiene Para los que Lo aman Pero trágicamente Mucha gente Vive desconectados De Dios Y de su mundo Yo quiero que usted Me haga un favor No haga de Jesús Una religión No haga de la asistencia A lo oculto Una religión Usted no está aquí Para cumplir con nadie Usted está aquí Para tener comunión Con el Rey del Universo Con el amante De su alma Y eso cambia totalmente Por lo tanto Usted tiene Usted sale de aquí Con un gozo inefable Lleno de gloria Usted sale saciado Con lo mejor del cielo Usted viene a conectarse Con el mundo del Espíritu Porque hay un mundo espiritual Con el cual te debes conectar No es la voluntad de Dios Que sigamos patinando En esta tierra Culpando a otros Por mis fracasos O esperando que otro Me dé lo que yo deseo O envidio No Mi esperanza está en Dios Hay un mundo invisible Hay un mundo espiritual Hay un reino Hay un lugar Que está más allá De mis cinco sentidos Hay un lugar Que está dispuesto Que está abierto Para los que aman a Dios Que es tuyo Ese mundo No hace excepción De personas Cualquiera No hay que ser un profesional No hay que ser un doctor No hay que ser un profesor Ni un teólogo Cualquiera El más sencillo de ustedes Que lo busque En la forma correcta Y con fe Podrá Recibir los beneficios Del reino Del reino de Dios El mundo espiritual Ahora ¿Por qué nosotros no podemos? Muchas veces Usted nota personas Y usted mismo sabe De su propia experiencia Cuando usted Por alguna razón Vivía En el lugar Que yo le llamo La superficie Porque La religión Te deja Te deja En la superficie Y cuando tú Estás En la superficie Aun viniendo A la iglesia Tienes una perspectiva Materialista Del mundo Que te hace mirar Las cosas Según las apariencias En la superficie Pablo le dice A los corintios En la segunda epístola Segunda corintios Capítulo 10 7 Le dice a ellos Ustedes miran Las cosas Según la apariencia Ustedes miran No voy a leer Lo otro del verso Ustedes miran Las cosas Según la apariencia La religión Es pura Apariencia Te enseñan A vivir Para llenar Las expectativas O las demandas De alguien Quiero decirte Siéntete Libre Conmigo Y con mi esposa Ábrete Dinos Cómo te sientes Dinos Qué te duele Dinos Qué no entiende Eso no va a cambiar Nuestro respeto Por ti Eso no va a cambiar El que me diga Que cometió El peor pecado Y viene En la mejor actitud Tendrás Unos brazos abiertos Para ayudarte Para levantarte Para capacitarte Para ayudar No para condenarte Porque Jesús No está en el asunto De condenar Sino de levantar De restaurar Y de ayudar Sí ¿Por qué? Porque la religión Que se queda En la superficie Simplemente tú Vives para agradar A tus líderes ¿Y qué sucede? Terminamos con Una doble vida Una vida De dos horas No una vida De 24 horas Dios no quiere Que tengas Una vida espiritual De dos horas En el culto Sino una vida De 24 horas No necesitas Un FBI No necesitas Un espía Sino que tú Eres libre Ante Dios Para vivir La vida En el espíritu Y tú asumes Responsabilidad Por tu propia Vida espiritual En Juan 7 24 Jesús le dijo Al sistema religioso Porque el sistema Religioso dice Él le dice No juzguen Según las apariencias Porque ellos Juzgaban lo de afuera Yo no me siento Capacitado para Juzgar tu situación Juzgar tu caso No Yo no puedo Medirte a ti Con mis 41 años De ministerio Yo no puedo Medirte a ti Por la forma Como yo oro O por la forma Como yo me relaciono Con Dios Ha sido un periodo Largo De subidas Y bajadas De éxitos Y fracasos Atinadas Y errores Te amo De corazón Yo veo a Dios En esta forma Con Nahum Rosario Y con cualquiera De ustedes Él tomó De ti Una piedra Una piedra Bruta Una piedra Bruta Pero él Tenía un diseño Él tenía Una imagen De lo que Él quiere sacar De ti Y esa imagen Se llama Jesús Porque a los que Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos Conformes A la imagen De su hijo No conforme A una imagen Denominacional O esclesiástica No Si no Para que ellos Se han hecho Conformes A la imagen De su hijo Dios tiene un diseño Para ti Que está en Jesús Y al principio Cada uno de nosotros Simplemente somos Un bloque Bruto De piedra Todos los que Nos convertimos Somos así Pero el Espíritu Santo Es el divino Escultor Que tiene una visión De lo que Dios Tiene para ti Y empieza A esculpir Ahí La imagen De Dios La imagen De Dios Que si duele Si que duele Muchas veces A mí me duele Me ha dolido Porque Él quiere Hacerte conforme A la imagen De Jesús Él no quiere Que te quedes En una superficie Religiosa O doctrinal Él quiere Llevarte La estatura Del varón Perfecto Pero los fariseos Cuando veían A Jesús Juzgaban Según las apariencias Por eso Juzgaban Porque Porque Él sanaba En el día sábado Pero ellos No sanaban Ningún día Levantaban Un infierno Porque Jesús Sanó a alguien En el día sábado Y porque ellos No lo sanaron En los otros Seis días Ellos tenían Seis días Jesús tenía Uno solo Y en un día Hizo más que ellos En seis Pero para ellos Era el día Incorrecto Porque ese era el día Que no se podía hacer nada Ni bendecir a alguien Pero eran tan hipócritas Bueno La religión superficial Es hipócrita Jesús le dice Hipócritas Si un burro O un asno Cae en un hoyo En el sábado Lo dejan ahí Hasta el domingo No Saben que si lo dejan Hasta el domingo Se le va a morir Así que con toda esa ley El día que No quieren que yo Sane a una mujer O a un hombre Y que lo levanten De la silla de ruedas En ese día Ustedes levantan al asno En otras palabras Ustedes son crueles Porque la religión Es cruel Tienen más compasión De un burro Que de un ser humano Y por eso les dice Ustedes juzgan Según Las apariencias Ustedes se quieren En la superficie Ustedes no entran A lo profundo Del ser humano Yo le estoy pidiendo Al Señor Un corazón De tanto amor Que yo pueda Entrar al corazón Del ser humano Y yo ponerme En tus zapatos Porque es la única forma Como yo puedo ayudar Oh gracias Y entonces les dice Juzgad Con justo Juicio Juzgad Con justo Juicio Gloria a Dios Pero sucede Cuando tenemos Una perspectiva Materialista Del mundo Que nos hace Mirar las cosas Según las apariencias En la carne Afuera Ahora El problema Es que ignoramos Otro mundo Que trasciende Trasciende Es que está Day overlap En inglés Es que Hay cosas Que no se pueden Traducir Esos dos mundos Como que Day overlap Como que trascienden Uno con el otro Están tan cerca El uno Del otro Que ni cuenta Nos damos muchas veces Las personas Que han tenido Que han tenido Experiencias Experiencias De salir del cuerpo Y se dan cuenta Como en un momento Determinado Salen del cuerpo Miran su cuerpo Y el que está Afuera Es tan real Es más real Que el cuerpo De donde salieron Pero nosotros Como estamos limitados A un cuerpo Creemos que esto Es todo Y se nos olvida Que hay un mundo Espiritual Hay un mundo Del espíritu Hay un mundo Donde Donde está Dios Donde están los ángeles Donde está el Espíritu Santo Y ahí está tu victoria Hay un mundo espiritual Hay un mundo Metafísico Metafísico Es que va más allá De lo físico No Yo no estoy enseñando Nueva era Hay un mundo etéreo Es un mundo espiritual John Gichol Acuñó la frase Cuarta dimensión La cuarta dimensión La dimensión Del espíritu La dimensión Del espiritual Simplemente Sabe como Jesús Le llamó El reino de los cielos ¿Cómo es posible Que Jesús le diga A la gente El reino de los cielos Está entre ustedes Está en ustedes Ellos no entendían Aleluya O sea El reino El dominio El mundo espiritual La riqueza de Dios La sanidad de Dios Todo lo que Dios Tiene para ti Está en ese reino Pero tenemos que conectar Hay un mundo espiritual Con el cual Hay que conectar Gloria a Dios Ahora Primera Corintios 2.9 Cuando yo llegue al cielo Y me encuentro con Pablo Le voy a decir Pablo ¿Tú escribiste eso O lo escribí yo? Pablo lo escribió una vez Pero yo lo he predicado Cada vez que yo me pueda Predicar Creo que no No paso un mensaje Sin que yo predique Segunda Corintios Perdón Primera Corintios 2.9 Ya lo deben saber ¿Tú lo sabes Cristian? Ok ¿Y tú lo sabes ya? ¿John lo sabe? ¿Te hace falta Para que una nega? ¿Ok? No ¿Dónde está John? Se fue de vacación Hasta aquí ¿Sabes cuál es? Antes bien Como está escrito Vamos a disecar ese verso Está escrito Diga Está escrito Y tú siempre verse Con lo que está escrito Jesús venció a Satanás Con lo que está escrito Cosas que ojo no vio Wow Ahí está Ah si no lo veo No lo creo Increíble lo que te pasa Tú no ves La corriente eléctrica ¿Crees en ella? Mete el dedo Mete el dedo A ver Vas a creer Digo Si te sobra tiempo Para creer Quizás crees En el otro sitio Cosas que ojo no vio No, no No hay que verlo Cosas que ojo no vio Ni oído yo Nunca O sea Tu oído no lo oyó ¿Usted cree que yo? Aún yo me pellizco ¿Estaré yo en Panamá o sí? ¿O no? ¿Será cierto? ¿Estaré yo aquí predicando Tres veces Cuando yo tenía un sueño De a los 70 Cogerlo suave Y vivir jugando Con todos mis nietos Y de repente Yendo a predicar Algunas de mis iglesias De mis hijos Y simplemente Predicar bien Predicar bien Predicar bien Salir después Comerme un Aleluya Un bistec Aleluya O un pargo Y ya tranquilo Y no estar pastoreando Gente a los 70 años Y si no fuera suficiente Pastoreando Tres gente Tres iglesias Más pastores Que son más difíciles Que la misma gente Y a su nombre Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido Ni han subido El corazón de hombre Nunca te limite Por lo que tú ves Por lo que tú sientes Hay cosas que no han subido Ni a tu propio corazón Oh si Cristo se tarda Gloria a Dios Aleluya Vamos a mirar Hacia atrás Y vamos a ver esto Como algo pequeño Pero es un buen comienzo Nadie se puede quejar Que a los 6 meses Tenga este crecimiento Y tenga esta madurez Y tenga esta gente Que se están dejando Tratar por el Espíritu Santo Santo de Dios Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido El corazón de hombre Son las cosas Que Dios aprieta A los que le No sé si se dan cuenta De que es lo que estoy Tratando de hacer Con ustedes Los estoy tratando De sacar De lo circunstancial De lo material De lo humano Lo estoy tratando De subir Al área espiritual Donde usted será Más que vencedor Donde para el secreto No es posible Donde usted va a poder Extraer Diga extraer Alguien sabe que Las mejores cosas Se extraen Están profundos Los diamantes No están en la superficie El oro No está en la superficie Hay que extraerlo El oro negro Que es el petróleo De donde sale La gasolina No está en la superficie Hay que extraerlo Lo mejor de Dios La Biblia habla De un De un De un El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido Es un tesoro Escondido Aleluya Está escondido Hay que cavar Hay que buscarlo Hermano No nos podemos quedar En la superficie Hay que Hay que Hay que Romper La barrera De lo que veo De lo que oigo Y lo que siento Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le Aman Fíjate lo que te pide Que ames ¿Por qué razón Nos dice Para los que creen Hay gente que cree en Dios Pero no ama Y si tú crees en Dios Pero tú no lo amas Para él sería un peligro El confiarte Muchas cosas Porque te harían Una bestia Sería peligroso Confiarte Su prosperidad Sería peligroso Confiarte Una gran Un gran ministerio O una gran unción Porque te dañaría A ti Y dañarías A otro ¿Ha pensado eso? Que no dice Que estas cosas Son para los que creen Y claro Yo soy un predicador De fe Absoluto Pero primero Dios Quiere que lo ames Y que cuando tú lo ames Cuando tú creas en Él Tú pongas el amor A Dios En primer lugar Que la prioridad tuya es Yo lo hago Porque yo amo a Dios Yo no lo hago Porque yo quiero algo Para mí O porque estoy pensando en mí Yo quiero amar a Dios Ama Alguien ama a Dios Aleluya Dígale que usted le ama Gloria, gloria, gloria A Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Señor Hebreos 11.3 Hebreos 11.3 ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta cosa? Hebreos 11.3 Por la fe entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Diga lo que se ve Diga lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Cuando yo era pequeño A mí me predicaban Que Dios hizo el mundo De la nada Eso era Eso era lo que sabían Los predicadores Porque es lo que repitió Y muchas veces Los predicadores Tenemos que tener cuidado Que no sigamos repitiendo El disparate Del anterior Tenemos que en un momento Atrevernos a escudriñar La escritura Y muchas veces Dejar de pensar Romper el cajón Tradicional Y hay gente Que tiene un problema Con eso Cuando rompemos El cajón tradicional De ver las cosas Aquí no dice Que lo que se ve Fue hecho De lo De la nada Dice Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Entonces Si lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Indica eso Que lo que no se veía Es antes De lo que se ve Pero entonces ¿Dónde está? No es que No está No está En este sistema No está En el mundo visible Está en el mundo espiritual Yo he leído Un sinnúmero De testimonios De personas Que han ido Al cielo Han sido llamadas Al cielo Han visto Tantas cosas Y dicen Que es más real Que esto Eso fue Antes que esto Antes que tuviera esto O sea Este mundo Que usted ve Antes que Que tuviera aquí Manifestación Estaba ya hecho Pero estaba En el mundo Del espíritu Lo único que Dios Hizo fue Hablarlo La palabra Tiene poder creativo Si yo pudiera Si yo pudiera Mis santos hijos Comunicarle Este asunto Ustedes De que La victoria De usted Está en su boca Con tu boca Puedes crear Un mundo De derrota Un mundo De enfermedad Un mundo De tragedia Pero con tu boca Puedes crear Un mundo De poder Un mundo De bendición Un mundo De cosas Gloriosas Y grandiosas Tanto espirituales Como materiales Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Y vio Dios Lo que dijo Porque el verbo La palabra Es Es el Es el instrumento Para tu manifestar Las cosas Aleluya Diga Diga Hay otro mundo En el reino De Dios Ahora Que tengo que hacer El primer paso Es conectar Mi espíritu Por medio Del nuevo Nacimiento Nuevo Nacimiento Es más que Creer en una religión O que Cambie la capilla Católica Por la iglesia Evangélica No Estamos hablando De Reconectar Mi espíritu Con ese mundo Espiritual Porque por razón Del pecado El hombre El hombre Desde Adán Está totalmente Desconectado De la vida De Dios Por la ignorancia Que hay en ellos Así que yo debo Conectar Reconectar Mi espíritu Con el mundo Espiritual Por medio Del nuevo Nacimiento Pero Eso no es suficiente Necesito Renovar Mi mente Con los conceptos Nuevos Del espíritu Para que mi mente Se llene De la sustancia Del mundo Espiritual Y donde está La sustancia Del mundo Espiritual En la palabra No conforméis A este siglo Romanos 12 2 No conforméis A este mundo Si no sed Transformados No toméis El molde De este mundo Si no sed Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Vuestra mente Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Necesito Necesito Que mi mente Se llene Esa es la razón Por la cual Tengo un énfasis Un énfasis Continuo En la autoridad De la palabra Quiero decirle Yo puedo Pararme En la atmósfera Más inhóspita Más inhóspita Endemoniada Pero si yo Conecto con este mundo Independientemente De lo que haga O no haga otra persona Yo sé Yo conecté Con ese mundo Y se pueden Se pueden ver Milagros Aunque hay gente Que no crea Yo puedo recibir La prosperidad En medio Del desierto De Sahara Porque es mi fe Es tu fe Es mi búsqueda Es mi revelación Es el pacto Que Dios tiene Conmigo Nunca use La experiencia De otro La falta De experiencia De otro Para determinar Lo que tú Puedes recibir De Dios Dios te ama Dios te ama Y si tú amas A Dios Estas cosas Son tuyas Alguien Dígale lucha Amén Colosenses Capítulo 3 Verso 1 al 2 Y estoy Leyendo De una versión Diferente Colosenses 3 1 al 2 Pongamos La Biblia De 60 Por lo tanto Si ustedes Fueron Resucitados Con el Mesías Sigan Enfocándose En las cosas Que están arriba Cambia Cambia tu foco Cambia el foco Donde el Mesías Se está sentado A la mano derecha De Dios Es el mundo espiritual No Una pregunta ¿Tú crees Que hay Que hay otro mundo? Está en los cielos Pero está En ti Verso 2 Mantengan sus mentes En las cosas Que están Donde Arriba No en las de la Tierra Se ven Vean los dos mundos Las cosas Que están arriba Y las cosas Que están En la tierra Son dos mundos El mundo natural El mundo físico El mundo De los cinco sentidos Pero entonces ¿Y qué es las cosas Que están arriba? Mantengan sus mentes Piensa Usa Tu creatividad Mental Estira Tu pensamiento Cierra Tus ojos Empieza A visualizar Tu salud Empieza A visualizar Tu victoria No te conformes Con la suerte Que la vida Te dio O la suerte Que tus padres Te dieron Atrévete A decir Hay algo Mejor Que lo que yo Tengo Tanto Lo espiritual En lo educativo En lo financiero En lo familiar En lo social ¿Por qué no? Isaías 55 Verso 8 Al 9 Isaías 55 8 Al 9 Porque mis pensamientos Dice Dios No son vuestros pensamientos Ok Oye eso Pensamientos O sea ¿Cuántos saben que? Que Dios Dios piensa Dios piensa Y dice Mis pensamientos No son los de ustedes Ni vuestros caminos Son mis caminos Dios tiene caminos Tú tienes caminos Tú tienes que hacer Una decisión Vas Vas a seguir Con tus pensamientos Y con tus caminos Hay caminos Que al hombre Le parecen Que son derechos Y su fin Es muerte Una pregunta ¿Qué has conseguido Con tus pensamientos Religiosos? Nada Y pueden ser Doctrinales Religiosos Denominacionales Cuantas cosas Hay culturales Y no No te han ayudado Recibe Los pensamientos De Dios ¿Dónde están Los pensamientos De Dios? En la palabra En el santo libro Ahí están Así como Dios Piensa Permite que Dios Piensa en ti Y te explota La cabeza De una vez Ok Eso te explota La cabeza Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido A corazón de hombre Son los pensamientos De Dios Dios piensa Para ti Y Dios quiere Que tú Agarres Sus pensamientos Deje Dice Dice Un verso anterior Deje el hombre Iniguo Sus pensamientos Y vuélvase A Jehová Deja de pensar De acuerdo A lo material De acuerdo A lo religioso De acuerdo A lo circunstancial Y métete En esta palabra Yo te lo ruego Te lo pido Que lo hagas Para que tú Rompas Los paradigmas De tu vida Y empieces A moverte En un lugar De águilas Donde para el que cree Todas Las cosas Son Posibles Es atreverte A ir a Cerro Cabra Y poner una iglesia En el llano En un lugar Donde no tenemos Ninguna seguridad Que alguien va a venir Pero tenemos La visión De lo invisible Y la visión De lo imposible Aleluya Y la visión Del reino De Dios Y empezamos A pensar Empezamos A visualizar Empezamos A confesar Somos tan atrevidos Como Dios Que nos paramos En el medio De las tinieblas En el medio De 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 ese desastre Que estaba En el primer capítulo De Génesis Y Dios se atreve A decir Sea la luz Y fue la luz Inmediatamente Empieza Empieza Un proceso De recreación Empieza Un proceso De reorganización Y de reestructuración Del mundo De Dios Y empieza A aparecer Todas las cosas El primer capítulo De Génesis ¿Y sabe Cómo Dios Lo hizo? Y dijo Dios Léjelo Y dijo Dios 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 Y cuando Termina diciendo Eso Dice Y dio Dios ¿Qué fue lo que Dios Vio? Lo que dijo Tú vas a ver Lo que tú Estás diciendo Bueno o malo Esto puede curar Tu matrimonio Tu cuerpo Tu finanza Tu empresa Tu profesión Yo no voy a llegar A nada Ya te estás maldiciendo Tú No es el diablo Eres tú mismo Porque mi peor Enemigo Soy yo No es nadie Que nadie Tiene poder Regular mi vida A menos que yo Se lo permita Cuando yo Abro mi boca Alguien puede decir De mí lo que quiera Yo no voy a repetirlo ¿Qué estás diciendo? Lo que tú dices Determina tu futuro Jesús dijo Cualquiera Que digere A este monte Quítate ¿Qué decirle? Ella está al mar Y no dudará En su corazón Si no creyera Que será hecho Lo que dice Lo que diga No lo que piense Lo que diga Le será hecho El jueves Yo salgo Mientras están aquí Los líderes orando Yo me voy a caminar En el parqueo A declarar La gente del norte Del sur Llámenme nueva era Diga usted Lo que usted quiera A mí no me importa Pero cuando yo Vea a las almas Entrando por ahí Del norte Del sur No me diga Que estoy mal Porque mi fe Mi fe Me da la victoria Porque conforme A tu fe Te será hecho Y la fe Tiene una boca La fe Necesita La boca tuya No la boca de Dios Ya Dios lo dijo En los cielos A ti te toca Decirlo en la tierra Y no hay que ser Tan especial Para caminar En fe Dice cualquiera Cualquiera Que digera este monte Tú puedes decirle A tu monte A tu necesidad Pero sabe Lo que nos mata Esto Somos como el Somos como el pez Morimos por la boca Morimos por la boca No podemos controlarnos Cuando hay un problema En la familia Divorcio Ya no te quiero Esta mujer Este hombre Y soltamos Un mundo De maldad En vez de ser Un mundo creativo O cuando hay un problema O cuando hay un problema Económico Yo nunca saco Los pies De los problemas Lo has dicho Y lo estás diciendo Nunca lo vas a sacar Tienes que atreverte A confesar lo que Dios Ha dicho Asociate con Dios Para que tú Declares en la tierra Lo que Dios Ha dicho en los cielos Él ha dicho Que eres nueva creación Él ha dicho Que eres templo Del Espíritu Santo Él ha dicho Que eres cabeza Y no eres cola Él ha dicho Que eres más que vencedor Él ha dicho Que el que comenzó En ti la buena obra La va a perfeccionar Hasta el día de Cristo Él ha dicho Que el mayor es El que está en ti Y el que está en el mundo Aleluya Él ha dicho Que el fin del asunto Es mejor que el principio ¿Usted cree que yo voy a perder el tiempo Hablando Estableciendo un sistema Pacta para esto Pacta para lo otro Lo que te hace Es más Más pobre Más pobre Porque son parchos Yo te estoy Hablando el sistema De Dios Gloria a Dios Yo te estoy Diciendo lo que Dios hizo Para recrear la tierra Y le funcionó Y cuando terminó Dijo Dios es bueno Lo que yo dije Se cumplió Se manifestó Y es bueno Cuando yo veía Mi iglesia Central En este día Que nunca había un alma Personas aún de pie Y yo dije Es bueno Pero por cuatro años Yo he estado diciendo 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 Y digo ahora Y vio Dios Y vio Nahum Y viste tú Y aquí No es diferente ¿Sabe que hay personas Que han dicho Que alguien los trajo A la iglesia Y más nunca lo vieron Alguien me trajo Maranata Y no he visto Más a esta persona Algunos sin saberlo Los pedrón ángeles Un ángel Que se disfrazó De hombre Simplemente Lo trajo A Maranata Y después El ángel se fue Es que nunca Encuentro a esa persona De Maranata Nunca Lo he buscado Y no lo encuentro En ningún lugar Me trajo Y me dejó No porque el ángel No tiene que quedarse Porque él se fue A buscar a otros Entonces Alguien diga Aleluya Yo creo en ángeles Yo creo Aleluya Que estoy Estoy rodeado Por una compañía De ángeles Yo creo Que este lugar Está lleno de ángeles Yo creo Que esta atmósfera Está llena Del Espíritu Santo Yo creo Que la gloria De Dios Está en este lugar Yo creo Que la sanidad Está en este lugar Yo creo Que la gloria De Dios Está en este lugar Yo creo Que tú puedes cambiar Tú puedes levantarte Aleluya Hacer la voluntad De Dios Alguien diga Aleluya Oh Gloria Me estoy poniendo Contento Predicando I'm preaching Myself happy Pero Jesús Hablo De buscar Ese mundo Primero Ahí está Nuestro error Agotamos Todos los recursos Naturales Y cuando ya Nada no funciona Queremos buscar Este mundo No funciona La búsqueda De este mundo Tiene que ser Nuestra prioridad Lucas 12 29 Al 32 Vosotros pues No os preocupéis No os afanéis La palabra Afan es Ansiedad mental Una ansiedad mental Una ansiedad mental Que te hace daño No os preocupéis Por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis En ansiosa Inquietud Porque todas Estas cosas Buscan La gente Del mundo Pero vuestro padre Sabe Diga mi padre Sabe Que tenéis Necesidad De estas Cosas Vestido Comida Bebida Casa Techo Lo que sea No te afanes No te preocupes Pero si Tienes que hacer algo Verso 31 Más Buscar Si lo busco No está Visible Si lo busco No está en la superficie Está en el mundo espiritual Porque hay que buscarlo Seek first Busca primero El reino De Dios Y todas Estas cosas Por las cuales La gente Pierde la salvación Pierde a Dios Pierde lo otro Todo lo que tú Estás afanoso Por buscarlo Ya está Búscalo Primero Con amor Al padre De las luces Y todas estas cosas O serán que Añadidas Pero entonces Nos reta A deshacernos De ese asesino De tu fe Se llama miedo Es el asesino De tu fe Es el miedo No temáis No tengas miedo Manada pequeña Porque a vuestro padre Le ha placido Daros El reino Tú estás afanoso Por una bendición Del reino Tú estás afanoso Por un ojal Estás afanoso Por una libra De harina Y dice El padre Te ha dado ¿Qué? El reino Yo quiero Ayudarles hermano Yo quiero Porque yo no creo Que mi gente Se quede pobre Y esto no tiene Nada que ver Con ese mensaje Tergiversado De prosperidad Que no fue Para que la gente Prosperara Era para que El pastor Y el apóstol Prosperaran El mensaje Mío No es para eso El mensaje Mío Es para Levantarlos A ustedes Capacitarlos A ustedes Ayudarlos A ustedes Potencializarlos A ustedes Para que ustedes Puedan Aleluya Tener todo Lo que Dios Tiene para ustedes Y que en el proceso Me puedan ayudar Para ayudar A otros Porque se trata De eso Que está buscando Primero El reino Es Dios El mundo espiritual El mundo secreto El mundo donde No hay límites Yo siempre he dicho Una frase Que siempre me ministra A mí Más que a nadie El mundo espiritual Está preñado De milagros Preñado De sanidades Preñado De soluciones Para todos Nuestros problemas E inquietudes Una pregunta ¿Por qué le hemos Permitido que ese mensaje Se lo roben Los de la nueva era? ¿Por qué le hemos Permitido que se lo roben Los filósofos Los metafísicos Cuando ese mensaje De la iglesia Ese mensaje Es el mensaje De Jesús Cualquiera Que busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas Son añadidas No te afanes No te afanes Querido No te afanes No te afanes Y te digo algo No comprometas valores Morales y bíblicos Para conseguir algo Material Porque aun cuando Lo consiga Eso material Te va a matar Te va a asesinar Porque no hay Peor cosa Que prosperidad Sin el prosperador Yo quiero decirte algo Yo quiero decirte algo Satanás te puede prosperar ¿Verdad que sí? Una pregunta En la tercera tentación ¿No trató de prosperar A Jesús? Dice que lo llevó Le mostró todo Todos los reinos Del mundo Y le dijo Todo esto Te lo entrego Simplemente Si postrado Me adorares En otras palabras Te quiero hacer próspero Te quiero hacer Multimillonario Te voy a entregar Todos los reinos Del mundo En otras palabras Sin disciplina Sin cruz Sin fe Simplemente Sométete a mi capricho Wow No sé dónde fue Que yo estuve Predicando En el primer culto Hoy Y decía ¿De qué le vale un hombre? Especialmente Y tenemos que ser Conscientes A nuestros pelados A nuestros jovencitos Que el crimen No paga bien Que vender la droga No paga bien Tenemos que Desenfocar A estos muchachos Que ven al capo En su BMW Nuevo O en su camioneta Lexus O en lo que sea La mía es vieja Ok Por cierto Y los muchachos Dicen Wow Eso sí que es bendición El siervo Está bendecido No mida la bendición Por lo que la persona Está conduciendo No mida la bendición La mayor bendición Que puede tener uno Es tener a Jesús Adentro Le contaba yo allá En el primer culto De la persona Que asesinaron La semana pasada No estoy hablando De nuestro muchacho En Colón O otro muchacho Que andaba En otros asuntos Hoy asesinaron A su hermano Siete días Es un precio Muy alto Tratar de prosperar Siguiendo Los lineamientos Del mundo En vez de buscar Primeramente El reino de Dios Porque quiero decirle algo La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Y voy a decirle Una cosa hermano La bendición mía No es lo que hay En esta billetera La bendición mía Es lo que hay En este corazón Y hay momentos Que esta billetera Está vacía Los que me quedan Son de uno Pero en mi corazón Hay uno Que se llama Jesús El dueño Del oro Y de la plata El sanador El prosperador Él es todo Lo que yo necesito En el momento He terminado A veces A veces Él permite Que yo tenga Necesidad Para aprender Fe A veces Él permite Que me encuentre En un lugar Apretado Para que clame A Él Para que yo Me acuerde Que no es Por mi propia Fuerza Ni por mi propia Santidad Ni por mis Propios medios Sino que es Por su gracia Es por su amor Porque Él me ama Y Él te ama Y quiere bendecirte Y lo hace Y lo hace En las formas Más sorprendentes Más sorprendentes De repente De repente Viene alguien Y te dice Pastor Aquí está Esto No es mucho Pastor Perdone Perdone No es mucho Pero Dios me dijo Que lo vendiera Tranquilo Bendigo Oro por Él o por Ella Llegó a casa Y me encuentro Con una sorpresa Una buena sorpresa Cuando me dijo Es tan poco Pastor Me da pena Decir Dárselo Le digo No hermana La riqueza interna Que usted tiene No la mira Por lo que usted Puede dar Estoy profundo Hoy no La riqueza interna De lo que usted tiene No la mira Por lo que usted Puede dar Ese es el problema ¿Verdad? Cuando medimos A la gente Por lo que dan Por lo que no dan En vez de ver Lo que hay dentro Del corazón Del ser humano Ustedes Van a cambiar Sin darse cuenta ¿Sabe quién Se va a dar cuenta? La gente Que lo rodea ¿Qué te pasó? ¿A ti también Nao un rosario Te lavó el cerebro? Y tú le dices Sí, bastante sucio Que lo tenía Lo tenía lleno De religión De mandamiento De cuanta cosa ¿Entiendes? Pero ahora soy libre Porque la palabra La sangre El nombre El Espíritu Santo Me ha hecho libre Diga Soy libre Yo disfruto Disfruto predicar Ahora ese mundo Se rige Por leyes fijas Y absolutas No nos gustan Las leyes No nos gustan No nos gusta Que nos pongan Un límite De velocidad En el corredor No nos gusta Que hay un lugar Que dice No se parquea Aquí No nos gusta Que nos digan No se puede ir Por el Por el El hombro Aquí nadie Cumple eso De todas formas No me gusta Que me digan No hay leyes Hay leyes Fijas Que Determinan Ese mundo espiritual Jesús dijo En Mateo 5 18 Porque de cierto Os digo Que hasta que pase En el cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido Pero más fácil Es que pase En el cielo Y la tierra Que se frustre Una tilde De la ley Una tilde Saber que una tilde Un acento Hay por lo menos Cuatro 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 leyes Fija Que te van a ayudar Para activar El mundo espiritual La primera Siembra y cosecha Siembra y cosecha Galatas 6 7 No se engañéis Dios no puede ser Burlado Pues todo lo que El hombre sembrare Eso también Segará Es un principio Ese principio Lo encontramos En Proverbios 22 Verso 8 El que sembrare Iniquidad Iniquidad Segará Y la vara De su insolencia Se quebrará Así que ese mundo Proverbios 22 8 Minerva Ese mundo Tiene leyes fijas Y absolutas Lo que tú siembras Vas a cosechar Si siembras Tomates No vas a cosechar Pepinos Si siembras Manzanas No vas a cosechar Naranjas Si siembras Odio No vas a cosechar Amor Si siembras Envidia No vas a cosechar Gozo Alegría Porque toda semilla Se 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 multiplica De acuerdo A su A su A su clase Esa es la primera ley Siembra y cosecha Yo le tengo terror A esta ley Por eso Gloria a Dios Aún en cosas Tan insignificantes En cosas Tan insignificantes Como En mi casa Y no es porque Sea ningún santo Soy tan humilde Soy tan humano Como ustedes En cosas Tan insignificantes Como pasarle El papel A la taza Donde Donde yo me senté O donde yo hice Otra cosa Pensando que va a venir Mi esposa Y se va a sentar O pensando que va a entrar Otra persona Y se va a encontrar Limpiando la taza El lavamanos En el avión Cuando uno escupe O cuando uno hace algo Limpiarlo Para que el próximo Que entre Ahí Se encuentre Con una taza Limpia Son principios Son principios De respeto Son principios De pensar En el otro Pensar Que si estoy En un lugar Y estoy conduciendo Y hay parqueos No No tomar Dos parqueos Para que Yo salga Bien tranquilo Y nadie más Se pueda parquear No Siempre pensando Voy a parquearme Un poco más apretado Para que haya un espacio Para otro Hermano Si todos viviéramos así Fuera un paraíso Pero cada persona Es egoísta Piensa en ello Solamente Especialmente Con la cultura Panameña Palante No importa Quien se espante Se están riendo Porque saben Que es la verdad ¿Verdad? Diga Soy libre La segunda ley Fija Es Y se jodará Oh yo soy bueno Dando No No se refiere Al dar De pegar Es a dar Lucas 638 Dad Y se jodará Medida buena Apretada Hermesida Rebozando Darán en vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que mides Medís O volverán A medir Entonces dice A mí nunca me han dado Una corbata ¿Tú has regalado Corbatas? A mí nunca Me han regalado Un reloj ¿Tú has regalado Un reloj? A mí nadie se sonríe Conmigo ¿Con quién tú te sonríes? A mí nadie me da Las gracias ¿Tú das las gracias? Es dando y dando El mundo espiritual Te da de regreso Lo que tú le das primero Yo no espero Que nadie haga nada Por mí El 3 de febrero Del 2013 A las 9 de la mañana Estábamos Mi esposa y yo En la puerta De lo que hoy es El departamento Génesis Allá Esperando A la gente Que yo no sabía Quién iba a venir Es más No sabía si alguien Iba a venir Los dos nos paramos Uno en un lado Otro en otro Y empezamos a hacer algo Que nadie había hecho aquí A besar y abrazar A todo el que entraba Hombres y mujeres Aleluya La gente que se asustó ¿Qué es esto? Eso no es gringo Eso es bíblico Eso es bíblico Amados los unos a los otros Y que empezamos a dar Amor 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 Y que seguimos dando Amor Ahorita entré allá A Génesis A ver los niños Más de 15 Se me pegaron todos Papá Todos ¿Por qué es eso? Lo que tú siembras Ellos no ven un ogro de pastor Se me acerquen Me dañan mi Hugo Boss Me dañan mi corbata De seda italiana No sé Ay son niños Yo soy el ungido de Dios Tú no eres ningún ungido No yo soy el escogido No tú eres un encogido Es lo que tú eres Hermano es poderoso Esto funciona Esto salva matrimonios Esto salva iglesia Esto salva relaciones El tercer principio Es el siguiente Perdonad Y seréis perdonados ¿Quieres que te perdonan? Perdona Lucas 6.37 No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Principio poderoso Para que se te abra El mundo espiritual El quinto principio Es Perdón El cuarto Sí Gracias 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 Como queréis Que los hombres Hagan con vosotros Así mismo Haced vosotros Con ellos Poderoso principio ¿Cómo tú quieres Que hagan contigo? Haz tú Piensa en lo que tú Vas a cosechar Con las acciones Que estás sembrando Mateo 7.12 Poderoso Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto Es la ley Y los profetas Todo se resume Que yo A esto le llaman La ley La ley La regla de oro La regla de oro Así que Estos son cuatro principios Que te van a abrir El mundo espiritual Ahora Hay cosas que cierran El mundo espiritual El miedo Lo cierra La inquiludidad Lo cierra El egoísmo Lo cierra La falta de perdón Lo cierra Y la avaricia Lo cierra Cierra el mundo espiritual Porque estas actitudes Son totalmente opuestas Al carácter de Dios Y de su reino Porque el carácter de Dios No es miedo Es fe No es incredulidad Es creer No es egoísmo Es altruismo No es falta de perdón Es dar perdón No es avaricia Es generosidad Estas actitudes El mundo del espíritu Tiene un mecanismo De cerrarse Por sí mismo Cuando alguien Que no tiene las leyes Y principios De ese mundo Trata de hallar Acceso A este mundo Se te cierra Se te cierra Se cierra Se cierra el mismo No es el diablo El mismo Es un mecanismo De autoprotección Para evitar Que el necio Para evitar Que el carnal Para evitar Que el egoísta Se aproveche De ese reino Dios no se lo permite Por eso Al incrédulo Al miedoso Al egoísta Al resentido Al avaro Se le cierra El reino de Dios Por eso tiene que Recurrir A tantas trampas Y a tanta mentira Y a tanta manipulación Porque tiene el reino cerrado Yo lo tengo abierto Yo lo tengo abierto Y no voy a hacer Ilegal Y moral O antiético Para que se le cierre Porque yo necesito Tener el mundo espiritual Abierto Para poder Suplir Mis y vuestras necesidades Para que podamos hacer Lo que Dios Nos ha mandado hacer Y en vez de yo Estar manipulando A nadie Culpando a nadie Y golpeando a nadie Yo soy responsable De mi propia fe Buscar a Dios Y enseñar a otros Cómo hacerlo Y tengo Tengo una idea Que algunos de ustedes Son bastante listos Y están aprendiendo Muy rápido Aleluya Diga fe Es el puente Entre ambos mundos La Biblia antigua dice Hebreos 11 1 Es pues la fe La sustancia De las cosas Que se esperan La demostración De las cosas Que no se ven Fe es la sustancia Ahora fe Es una seguridad Bien fundada De aquello Por lo que esperamos Y una convicción De la realidad De las cosas Que no vemos Hay un abismo Que divide ambos mundos Hay un abismo Fe es la sustancia De las cosas Que se esperan Fe es la convicción De las cosas Que no se ven Por fe sacamos Las cosas De este mundo Y las traemos A este Pero esa fe No funciona A menos que Estés bien con Dios Camines en amor Camines en fe Ser generoso Ser amante Ser santo Porque estas Estas bendiciones Son para los que aman A Dios Diga yo amo a Dios Tienes que hablarle Al monte Tienes que hablarle A la situación Termino y concluyo Como yo me conecto Con el mundo Del Espíritu Primero Yo amo a Dios Intensamente Ahí si es cierto Ahí nadie puede Meterse conmigo Mi relación con Dios Es santa Es única Yo amo a Dios Intensamente En segundo lugar Como yo Conecto con el mundo Del Espíritu Practico La presencia De Dios Como decía Mi nietecita Le decía El papá Allá en Estados Unidos Y que es lo que Hace el papá En la casa Yo no sé Él es muy aburrido Él no va a la piscina Él no nos lleva A ningún sitio La que hace eso Es mamá Y que es lo que Él hace Todo el día Él se pasa Diciendo Thank you Jesus I love you Jesus Ella habla inglés Gracias a Jesús Todo el día Él está Sale del cuarto Viene Se toma Nata Se hace café Regresa al cuarto Y tú lo oyes Que te aquí hablando Y que lengua Eso es todo lo que Él hace Practicando La presencia De Jesús Como tú te conectas Con el mundo Del Espíritu Pide al Espíritu Santo Que te revele Las cosas profundas De Dios Pidele 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 Dile que te enseñe Aleluya Como tú te conectas Con el mundo Del Espíritu Evita la manera De hablar Que la sabiduría Humana Te dicta No hable De acuerdo A la sabiduría Humana Usa la manera De hablar Enseñada Por el Espíritu Quiero que me pongan Ahí 1 Corintios 2 11 Por favor Quiero que vean Esto es demasiado Importante Y lo voy a leer En una lección Ampliada 1 Corintios 2 11 Estas son las cosas De las cuales Estamos hablando Cuando evitamos La forma de hablar Que la sabiduría Humana dicta Y en lugar De ella Usamos Una manera De hablar Enseñada Por el Espíritu Por medio De las cuales Explicamos Las cosas Del Espíritu A la gente Que tienen El Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Y lo material A lo material Empieza a hablar Las cosas Que no son Como si fuesen Empieza Aleluya A pedirla Si alguno Tiene falta De sabiduría Yo no Pídase la Dios El cual da Todo abundantemente Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Como tú te conectas Con el mundo Del Espíritu Por fe Hasta que Blanco Sin importar Que es blanco Por fe Por fe No importa El tiempo No importa El precio No importa La oración No importa Las contradicciones No importa Lo que el diablo Haga o no haga No importa Lo que alguien Diga o no diga No me importa Por fe Tomo esta montaña Sin importar Lo que pase O lo que no pase Porque yo sé Que sin fe Es imposible A agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que Dios Es que Gala donador De los que le buscan Diligentemente Somos gente De fe No retrocedemos Por medio de la fe Y la paciencia Heredamos las promesas Que están En el mundo Secreto Invisible Del Espíritu Alguien diga Aleluya Levante las manos Para que oremos Sentadito ahí No se ponga de pie Ahí Sentadito Ore conmigo Aleluya Diga conmigo Padre Abre mi corazón Abre mis oídos Abre mis ojos Espirituales Abre mi entendimiento Para ir más allá De lo tradicional Para ir más allá De lo visible Para ir más allá De lo circunstancial Y entrar a explorar El mundo de lo invisible El reino de Dios Para recibir Todo lo que Dios tiene Para mí En el nombre de Jesús ¿Alguien recibió Algo de Dios? Amén 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 Gracias por ver el video.